¡Hola Santamitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y miren, ahora traigo... ya va a empezar el perico a hacer ruido, por Dios, porque siempre que grabo El día de hoy, chequen que me peiné, bueno no me peiné, hacía calor y me puse una colita de caballo Pero pues ya casi no me sale la colita de caballo porque pues ahora traigo el cabello suelto casi todo el tiempo Pero bueno, el día de hoy les traigo el caso, es un perfil que me han etiquetado full, o sea en lo que es TikTok Me han mandado el perfil por Instagram también, lo cual les agradezco muchísimo Si encuentran más casos así de los que ustedes quieran que yo hable, envíenmelos, envíenmelos para yo poder checarlo Porque así fue que yo llegué a este perfil, a mí nunca me había salido Generalmente yo traigo videos, o una de dos, o que me etiquetan o que me salen, nunca me había salido Entonces pues como me etiquetaron, pues aquí estamos Entonces es algo muy curioso que ya hemos visto en otras dos ocasiones, por lo menos en este canal Pero de igual modo, atrae mucha atención, bueno más bien mucha curiosidad, pues sí, atención, curiosidad Por lo que es, o sea en los tres casos que he hablado como de esta misma situación La verdad es que, es que sí está un poco extraño, o sea, y ya Pero bueno fantasmitas, antes de comenzar recuerden suscribirse Aquí está Chuck, ahora sí lo estoy tapando mucho, pero bueno, ahí está Chuck Y ahí está Millie, como pueden verla Millie está cansadita porque acaba de salir a jugar intensamente Ven, nada más saluda ella Y bueno, entonces les digo, recuerden suscribirse antes de que se vayan Para que Millie, Chuck y yo estén muy contentos Y bueno, aquí les dejo mis redes sociales Me pueden seguir por Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Pero entonces estoy por ahí haciendo contenido Pero adelante con este video No sé por qué, pues ya queremos ver qué está pasando Ya no hables tanto, por favor, adelante Bueno fantasmitas, este es el caso Bueno, la situación, más bien De un perfil llamado Montbeka 59-59, así tal cual Aún no tiene descripción Como se pueden dar cuenta, ustedes no tienen muchos seguidores Pero aún así, tiene como bastantes visitas en sus videos Y ya entenderán el por qué Ahora, no tiene tantos seguidores Entonces les digo, pues no está como que trayendo muchísimos, muchísimos ojos Como otras cuentas que ya tienen un millón, cien mil Y que crecen así rapidísimo Esta cuenta no es igual a eso En lo que les decía al principio O sea, en la intro De que ya hemos visto esta situación En otras personas Es esta situación Situación De personas que se enamoran O que crean una vida Alrededor de objetos En este caso muñecos Ya vimos el caso de Felicity De Twitter Recuerdan que se casó con su muñeca Y pues que ahí hicieron las fotos de su boda Y demás Y que vive con más muñecas Como estilo zombie, ¿no? Ya vimos en otro Sí, en otro perfil también De una mujer que se casó con su muñeco Y hasta tiene hijos, muñecos Y todo con su muñeco ¿Ok? Y esta es la tercera vez Esta vez es un hombre Que, les digo Hizo como su vida Alrededor de lo que es su muñeca Pero no nada más tiene como una muñeca Que me parece que su nombre Le llaman Natalia Sino que también tiene dos hijos Dos hijos muñecos Ahora Sus videos son, les digo, como Videos normales Que tú verías como en una pareja, ¿no? O sea, así como juntos De que la cancioncita de fondo Dándose besos O sea, bueno Él dándole besos, pues, a su A Natalia, pues, a la muñeca Y, bueno Entonces, les digo Tiene varios videos Así que yo diría Bueno, si lo estoy viendo En una pareja normal Pues es totalmente normal Nada más que aquí el hecho Pues que cambia Obviamente Es que, pues, es la muñeca Pero ojo aquí Él está muy consciente De que es una muñeca Y todo O sea, no lo crean Que es como de que Ay, bueno O sea, no, no sé Otra situación De que lo que sea Sino que él Está súper consciente ¿Ok? Que es una muñeca Y que todo ahí El rollo así Muy bien Aquí los videos Que más generaron Así como ¿Ok? Son estos videos Donde sale Ay, es que no sé Bueno, estos videos Ya están en internet Ya son públicos Entonces, bueno Yo Sale con los Me imagino que son Los papás de él Que ni siquiera sé Bien, bien su nombre Pero bueno Son los papás de él Y pues están conviviendo Como pues convivirían Los suegros Con el hijo Y su esposa En un lugar público Con cervezas Y todo Y pues se ve que Están platicando Y que el señor Es decir, el papá de él Quiero suponer Pues sí, ¿verdad? Está así como Como grabando Grabando así como De que Ay, cómo estamos conviviendo Y demás Y ahí está la muñeca Y la muñeca Pues tiene Su botella de cerveza Y tiene O sea, así Y le están hablando A la muñeca ¿Ok? Entonces Videos Más adelante Tienen fotos Todos juntos Con alguna familia Como de que Ay, nos vimos Mucho gusto Vamos a tomarnos Unas fotos Como de recuerdo Entonces tienen Varios videos así Por lo cual Pues esta situación De la muñeca Y de los hijos muñecos Y de la esposa muñeca Pues es conocida Como por la familia De él ¿Ok? Entonces les digo Son varios videos así Uno como de cumpleaños Y yo me imagino Que también la gente Le llama la atención Que esta situación La lleve como Al público O sea, dejen ustedes El público de TikTok ¿No? Sino que sale a lugares Es decir, hacer la de Spence Y cosas así Y pues siempre tiene Como a la muñeca ahí Les digo Pues esta situación Con los papás De que hay las cervezas Y la convivencia Y no sé qué Y sí, así como Que los parques Las fotos El cumpleaños Ahora de la muñeca Y ahí están los niños Tiene varios videos Con los niños Donde sale así De que Ay, un año más Siendo papá Y cosas así Bueno Entonces les digo Esta vida gira Como en torno a eso Aquí lo curioso Es que él Él menciona En varios videos Que él sabe Que está con una muñeca Y pues que es una muñeca Y demás Pero que él Hace eso Como por no estar solo O De hecho en un video Así tal cual lo dice Si no fuera por mis muñecos O sea, yo sé que son muñecos Pero si no fuera por mis muñecos Yo estaría muy solo O sea, yo estaría totalmente solo Y es por eso Y es por eso que O sea Dice una palabra así Como de que Pues peor es nada ¿No? O sea Prefiero estar con los muñecos Que estar solo Entonces Él está consciente Pues de que A lo mejor es una Pues situación Un poco Singular Vamos a ponerlo así Pero pues Él explica eso O sea No quiero estar solo Y pues pues estoy Pues con mi muñeca Y con los muñecos Y con los niños Y no sé qué Y entonces pues Sigue creando videos Porque pues en realidad Pues él así vive Suponiendo pues Que esto sea en serio Porque por ejemplo El caso de Felicity Que es el de Facebook De las muñecas zombie Eso sí era como en serio Porque o sea Les digo Tuvo toda una Ceremonia Con su muñeca De que se casó Y decía así como De que oigan Ya no pueden como Tomar las fotos Y antes perdírmelas Porque pues es como Mi vida O sea Realmente ella sí vivía así Hasta donde yo me quedé Pero por ejemplo La situación De la chica de Brasil Que se casó Y que el bebé muñeco Y todo lo demás Eso era como parte De una obra de teatro Un experimento social Que estaban haciendo Y pues bueno Como que ahí quedó Entonces Es internet O sea Al fin y al cabo Todo lo que veamos En internet Pues sigue siendo internet Entonces así como Puede ser cierto Puede ser falso O sea 50-50 Entonces supongamos Que esta es una situación real Él está consciente De que pues es una muñeca De que él está solo Y pues que no quiere estar solo Por lo cual pues su compañía Son las muñecas Y lo dice en varios videos De hecho dice de que no Pues yo es que yo estoy muy contento Con mi muñeca Con Natalia Como que nadie me ha hecho sentir así Y pues yo voy a hacer Todo lo que tengo que hacer Y te tengo que hacer Pues casarme O sea el siguiente paso A su relación con Natalia Pues es casarse Y yo me voy a casar Ok Entonces dice de que No también este Bueno Vamos a verlo Porque también tiene una forma Como de Narrar las cosas Que yo sinceramente No le entiendo mucho Pero vamos a ver El último video Que literal Cuando yo estoy grabando Esto lo grabó Hace una hora Lo subió hace una hora Para que Escuchen de su boca Lo que él dice Porque dice como que Tiene en mente Cinco mujeres Como que le gustan Pero yo entiendo Como que Pero nadie le gusta Tanto como Natalia Pero bueno Vamos a ver ese video Aunque hay como Cinco mujeres Que son bonitas Que tengo en mi imaginación Y no he podido hacerlas Igual Con el mismo rostro Ella Me he podido Entonces pues La ella me muestra Bueno Que me llegue algo Algo es algo Tiene una forma En que Tal vez yo no la entienda Muy bien A que se está refiriendo Cuando lo dice Pero de que Él está consciente De toda esta situación Él sabe Ok O sea no es como que Ay bueno No se da cuenta No Simplemente a lo mejor Es un hombre Que se siente solo Y pues que se siente Encompañada con sus muñecas Digo que si está Un poco raro Pues si tal vez Les digo es una situación Muy singular Que no ves diario Y a lo mejor una vez En tu vida O cosas así Pero Pues si pasa Ok Entonces pues les digo Tiene su vida Con su Bueno no su esposa Bueno pues si O no No sé Y con los niños Que tienen Con los niños No salen tanto En videos Pero la esposa Si sale Pues en todos Y pues todo Es así como Nuestra vida En pareja Pero bueno Hasta ahí Es todo lo que yo sé Porque no tiene redes Así como Linkeadas Una con otra Como para yo irme A investigar un poco Más a fondo No tiene nada Entonces pues No sé Y esto se ve como Más improvisado No tanto como La del bebé De Brasil Digo Sí pues Que tuvieron el bebé Donde se veían Más personas Y como que Ay sí Ahora que está embarazado Y se ven más personas Ahí como Preparando Ya saben Como que es un caso Como más Preparado Y este no se ve así No hay que ver Pero bueno De todos modos Me gustaría Que me dijeran En los comentarios Ustedes ¿Qué opinan? Ya habían visto estos videos ¿Qué opinan de estas situaciones? Digo Es la tercera Que vemos en este canal Y pues Posiblemente hay más Pero pues no Lo hacen así Como público En TikTok Y bueno Cuántas mitos Pues esto ha sido todo Por este video Este Pues díganme Qué onda Qué piensan Qué creen Si es como Pues sí O sea Parte de contenido De internet O realmente Pues nada más Es un hombre Que se siente solo Que usted está Encompañada Con sus muñecas O qué opinan Y bueno Les mando Mil besos Nos estamos viendo Al siguiente Mili Ya se quiere salir Díadios Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Y les mando Mil besos Bye Llega De nada Y leounce Mili Mili Gracias.